Efectivamente amigos, hablo de toda la raza huacana, eso con la voz del chaparrito René, le vamos a enviar el saludo muy cordial a René Sánchez y a todas sus chicas huapetonas, pura belleza que estuvieron acompañándole en su cumpleaños. Gracias por la invitación René, espero que te la hayas pasado de maravilla y por supuesto, complacemos algo para todos los amigos del estado de Michoacán, el único estilo amigos en la buena de Indomables de Huétamo. Y viene de ahí, que se oiga, saludos a nuestro buen amigo el Chaca y un saludo también para Carlos Conca. Montones, de eso ya está comprobado, no soportan las traiciones, anden con mucho cuidado, porque el que come terrores no vive. La raza de la huacana, que lo sepa el mundo entero, de esas tierras michoacanas, en donde no existe el miedo. Los cerros y las montañas, a todo molestan dinero. Y vamos con todo y nomás desde Huétamo y arriba, Michoacán y Guerrero, compa Leo Pineda. Viven la vida bien recia, porque ni al diablo le temen, disparan sus metralletas, saben bien a qué se atienden. En lujos las camionetas, y el gobierno los detienen. Por rutina van al norte, pero llevan los entregos, los clavos bien los esconden, no los encuentran los perros. Los gabachos les responden, les pagan, mucho dinero. Se pasean por Nueva Italia, a Paxinga, a Mila, a Rojana, por Ichanio y por Tepeque. Urapán también, Arqueaga, Aguilía y Coalcomán, la raza de la huacana. Y pura raza de la huacana, amigos, en La Buena Loquera. Ahí teníamos a los indomables de Huétamo. Saludos para el Chaparrito y todos los seguidores de René Sánchez. También al Rápido le saludamos al compa Mariano y a todos los amigos que le hacen el favor de sintonizar con esta su frecuencia favorita. En toda la cosa central es La Buena Loquera, 805 con su servidora Olga Cecilia Monreal. Y así despedimos nuestra programación, amigos.